¡Pau! Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Inición Roja, Nuzlocke, Random Lock. Bueno, ya estamos de regreso. La verdad, cero vidas no nos da ninguna seguridad de nada, pero de nada, aunque Slash y Echo sí nos dan seguridad en el equipo, son parte de un buen equipo, Nidoran no es parte del equipo, es un esclavo de Moe y bueno, pues Nioh, ni siquiera lo he leveleado, pero tal vez podría ser clave en un futuro. Entonces, vamos a ir en el episodio de hoy hacia la pelea directamente contra el líder de gimnasio. Vamos a saltarnos estos entrenadores de aquí, cuidado que no nos vean. Vámonos rápido por aquí, por aquí, y creo que este no hemos peleado con él, así que cuidado. Tampoco con la entrenadora de aquí abajo. Ok, ahí está. Nidoran, vas a tener que hacer tu trabajo aquí como esclavo de Moe directamente. Y ahora sí, tengo bastante miedo, la verdad, con la pelea de líder. No sé cómo nos vaya a ir. Tiene un solo Pokémon, pero ese solo Pokémon puede ser tanto como un legendario, como un Machop o algo así. No sé, puede ser un Machop o un... ¿Qué les gusta? Un... Ah, caray. No sabía que salían Pokémon en el sótano. O nos fuimos tan rápido que ya estamos en la hierba alta. ¿Qué onda con esta cámara rápida? Es súper, súper, súper rápida. Bueno, vamos a ir directamente al gimnasio. No sé si vayamos a tratar de pelear... A evitar, mejor dicho, de pelear con los líderes. Digo, con los... Perdón, con los súbditos del líder. Vamos a tratar de encontrar la llave lo más rápido posible. Este capítulo lo vamos a dedicar directamente al líder de gimnasio. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte encontrando las llaves. Digo, las llaves. Son dos botones, que yo recuerde, que siempre está uno al lado del otro. Oye, hay un botón de abajo, o de la basura. ¡Púlsalo! Ahí está. Ha abierto el primero. No sé si será este, o el de la izquierda. A ver... No. Ok. Si fallamos uno, se cierran los dos y tenemos que encontrarlos otra vez. Aquí no hay nada. 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 Y aquí no habrá nada, seguramente, ¿verdad? No hay nada. Vamos a ver la fila del medio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Uy, casi me ve aquel entrenador. No hay nada. No hay nada. Ya sé que no hay nada en este bote. Ok. Aquí hay un botón. Ok. ¿Cuál será? ¿El de arriba? ¡No! ¡No hay nada! Ok. Otra vez. Recuerdo haberme pasado como 20 minutos. No es broma. Cuando fue la primera vez que lo intenté. O incluso más. No sé si llegué a la media hora o directamente a la hora. Porque era muy pequeño y no sabía lo que había que hacer aquí. Solamente buscaba en los botes. O sea, veía que salían diálogos de los botes. Entonces los... Los hablaba con los botes así al azar. Y pues hasta que hallé los dos botones. Pero sí es muy... ¿Cómo decirlo? Frustrante cuando no sale. ¿Ves? Sí me habían dicho que siempre era al lado, al lado, al lado. Pero no. A veces no es. Aquí en zona de basura. Venga, vamos a pelear contra uno. Contra este... Creo que es guitarrista, el de aquí. Bueno, vamos a ver qué tiene. Tampoco me vayas a salir aquí con tus legendarios, amigo mío. Es un... Gimnast. Un gimnasta. Ok, bueno. Es... Esto es Pokémon. Esto es Pokémon. Quiero que tenga líder. Un Rattata. Vamos a ir con Residuos. Supongo que no lo aguantará. Un Rayo Burbuja hubiera estado mejor, la verdad. Su misión. Ok, cuidado. Se golpea él también. Nos quita... 9 PS. Vamos con Rayo Burbuja. Ahí está. Ese Rattata está afuera. Y vamos a ver qué más tiene. Tiene un Execute. Vamos. Podríamos cambiar a Slash. No, vamos a continuar. Tenemos Residuos, así que vamos a darle. A ver cuánto le quita. Sí lo aguanta. Es que no tenemos el Staff a favor. Y aparte, creo que... Uy, nos paraliza con golpe cuerpo. En serio. Confusión. Cuidado. Cuidado aquí. Ok. Residuos. Y ese Execute está afuera. Ya nos paraliza el primer súbdito. Madre mía. Nivel 26. ¿Qué más tienes? Un Seed. Bueno. Vamos a cambiar ahora sí. Vamos a ver... Bueno, no. Es que no nos podemos arriesgar. Si tuviera más de una vida... Así sacaría a Paras. Pero... O sea, a nuestro Nioh. Pero como tengo cero vidas, ese Seed puede usar, no sé, un Rayo Aurora. Inclusive, no hay que descartar. Podría utilizar una llamarada, yo qué sé. Con la suerte que tenemos. Y... Bueno. Prefiero pasar de eso. Así que vamos a curar rápidamente. Nidoran. Haz tu trabajo aquí. No sé. No sé cómo lo vean ustedes. Pero... Cero vidas para el resto de la aventura aquí. No vamos ni a la mitad, según yo. Vamos en el tercer gimnasio apenas. Nos destrozaron en... ¿En dónde fue que perdimos muchas vidas? Ya no lo recuerdo. Y no me gustaría recordarlo. No sé si fue en el... Bueno, en el barco perdimos una vida. Pero creo que hubo un lugar... En el que... Perdimos como tres vidas así de... De... De gilo. O sea... Seguido, ¿no? En un mismo capítulo, creo. Inclusive. Es increíble la mala suerte que a veces tenemos aquí en este juego. Pero bueno, parece que se abrió una luz. Un ligero rayo de esperanza con esa captura de eco. Así que bueno, vamos a... A ver si por fin... Ok. Bueno. No hay problema. Peleamos contra ti. Vamos a pasarlo un poquillo rápido. Un Eevee. Vamos a ir con Hidrobomba. No creo que lo aguante. Se quedó un pez, en serio. Ok, utiliza rapidez. Vamos a ir con Residuos. No lo falles. Ahí está. Ese Eevee está afuera. ¿Y qué más tienes? Un Manchamp. Un Manchamp. ¿Qué dije yo afuera del gimnasio? Que podía tener un Manchamp el líder, ¿no? Bueno, pues los súbditos tienen un Manchamp. Uno de los súbditos tienen un Manchamp. Así que imagínense qué puede tener el líder. Aunque los dos líderes anteriores, Brook y Misty, creo que no perdí ninguna vida con ellos. Y no fueron tan difíciles que digamos. Bueno. Vamos a continuar así. Para no perder tiempo de ir a curar. Y aquí hay un botón, por favor. Dime que está arriba el otro. O en la derecha. Vamos a arriesgarnos. No, no hay nada aquí, maldita sea. Venga. No quiero cortar esto. No quiero cortar esta parte del video. Vamos a hacerlo aquí mismo. No hay nada. No hay nada. Uf. Imagínense lo que tardamos ahorita. Imagínate de niño. Que no sabía qué era esto. Bueno, vamos a ver si por fin... Derecha. Ahí está. Aquí está el segundo. Y vamos a pelear directamente con el líder. Bueno, no. Vamos a pelear con el súbdito este. Acabo de ser el único que falta. Y... Ok. Nos dice que trabajó en el ejército con Storch. Con el líder. Tiene un Pokémon. Igual que él. Y es un Fearow. No sé si... Nivel 23, eh. Ojo. No sé si Echo podrá con él. Con una hidrobomba. No. No nos vamos a arriesgar. No estamos aquí para arriesgarnos. Vamos a sacar a Slash. ¿Qué ataque hubieras dado? Ok. Está brillando. Increíble. Increíble. ¿Cómo es posible que... Que se quieran ir en contra de... De nuestro Pokémon favorito. O sea, siempre. De Echo. Con Paras que tenía Danza Pétalo. De... ¿Quién era el otro? De... No me acuerdo qué Pokémon. Pero tenía... Ah, mientras lo leveleaba. Salió un Jolteon. Y... Y no cambié. Y utilizó Rayo. Pero lo falló. O sea, increíble. Y ahora con este Fearow. Pero bueno. Ok. Ok. No perdemos nada en ir a curar. Así que vamos a curar. Porque no quiero cometer un fail aquí. Objetos no. Nidoran. Corte. Sé que solo son... 20 PS. Pero... Bueno. Hay Pokémon que se quedan a... Hay Pokémon que se... Perdón. Que se quedan a... A un PS. Y... Puede ser distinto. Tener 51 PS. A 50 PS. Nos puede salvar el O. Que eso. Ahora... No me dios que se cerró. Ok. Pensé que se había cerrado. Y tendría que hacerlo otra vez. Si eso pasaba. Creo que si me hubiera enojado. Y me hubiera cortado el video. Eh... Vamos a venir con Echo. Tiene un solo Pokémon. Por favor. Que no tenga nada de tipo eléctrico. Ni de planta. Bueno. Dice. Oye chaval. Pero que haces. No resistirás mucho luchando. Seguro. Debes saber que los Pokémon eléctricos. Me salvaron durante la guerra. Paralizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer yo contigo. Uy, 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 uy. Se viene la pelea. Tercer líder de gimnasio. Contra Storch. ¿Qué me sacas mi querido capitán del ejército? Tiene tres Pokémon. Pensé que tenía uno. Ok. No hay problema. Venga. ¿Qué me sacas? Kabuto. Tipo roca agua. Venga. Hidrobomba. Somos más rápidos. ¿Qué? 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 ¿Cómo? No es muy... Bueno. Lo matamos. No hay problema. No es muy eficaz. No sé por qué no es muy eficaz. Es solo agua al principio. Bueno. Pikachu. Pikachu. Slash. Venga. Pikachu nivel 18. Ok. Bueno. Kuchiada no lo va a aguantar. Adiós Pikachu. Ataque crítico además. Bueno. Teniendo un Slash al nivel 36. Poco se habla de esto. Y es un Sans Room. Creo que Echo solo hubiera podido... Este... Uy. Nivel 24. No sé si soy yo. O recuerdo. Que en el juego original. Storch. El líder este. Tenía un Raichu. Solo un Pokémon. Y era Raichu. Al nivel 30. No sé si soy... Bueno. Evidentemente creo que este juego está modificado. Por el random. No sé por qué le pusieron 3 Pokémon. Pero bueno. Verónica. Verónica se llama. Nuestro querido Storch. Tú sí que eres fuerte chico. Bien. Toma la medalla de trueno. Ahí está. Ganamos 2300 de PokéDólares. Y la medalla de trueno es nuestra. ¿Soy yo o los 3 líderes? Han tenido muy mala suerte con el random. Nos da la M24. No sé si era la 24 o no. No alcance a leer. Pero es rayo. Ojo con rayo. Puede ser clave. Si atrapamos algún Pokémon de tipo eléctrico. O tal vez lo pueda prender alguien ahorita. Con esto de que está random. Ah. Por cierto. Atrapea. Agarré a una MT. Leveleando. Era esta la 30 creo. Ataque rápido. ¿What? Nos dijo que era rayo. Ok. Está random. Sí es rayo. Pero es rayo hielo. Y nadie lo puede aprender. Más que Nidran. Pero Nidran no es parte del equipo. Así que bueno. Hemos vencido a Storch fácilmente. Tenía ese miedo. Tenía ese miedo de que. Como era. Como pensé. Que solamente era. Iba a ser un Pokémon. Ah. Pensé que iba a ser un Pokémon bastante fuerte. Y tenía la idea de que iba a ser a nivel 30. Pero bueno. Ya podemos avanzar. Toca ir por la cueva oscura. Así que el siguiente episodio. Va a ser un poco. Un poco dark. Un poco oscuro. Un poco oscuro. Perdón. Por eso mismo. Pero bueno. Próximamente se viene Pueblo Lavanda. Se viene. Se vienen cosas buenas. Y bastante peligrosas también para el loke. Vamos a poder atrapar otro Pokémon. Hasta que lleguemos a la Torre Radio. De Pueblo Lavanda. Evidentemente. Así que bueno. Hasta aquí el episodio. Espero que les haya gustado de verdad. Hemos vencido. Tenemos tres gimnasias. Tres gimnasias. Madre mía. ¿Qué estoy diciendo? Tres medallas de gimnasia ya. Y nosotros nos veremos en el siguiente episodio. De Pokémon. Rojo. Nuzlocke. Random look.